Hola amigos, hoy cocinamos patatas a la importancia Aquí tenéis todos los ingredientes, también podéis verlos más abajo en la caja de información Pelamos y lavamos muy bien las patatas, las cortamos en rodajas de un centímetro más o menos Les echamos un poco de sal Las vamos a rebozar, primero las pasamos por harina y luego por huevo batido Las freímos en abundante aceite caliente a fuego medio hasta que estén doradas Les damos la vuelta para que se pongan doradas por los dos lados Cuando estén listas las sacamos sobre papel absorbente Hacemos lo mismo con todas las rodajas de patata Por otro lado vamos a machacar en un mortero los dos dientes de ajo, el azafrán y sal Vamos a empezar con la salsa Para ello sofreímos la cebolla con un poco de sal a fuego bajo Cuando la cebolla esté bien pochada echamos el majao, una cucharadita de harina y lo freímos un poco Añadimos el vino al mortero para aprovechar el majao, lo incorporamos a la cacerola y dejamos evaporar el alcohol Ponemos todas las patatas Cubrimos con el caldo de pollo y mezclamos moviendo la cacerola Hay que tener cuidado de que no se nos rompan las patatas Echamos el perejil picado y cocinamos a fuego medio hasta que las patatas estén tiernas Ya están listas, mirad que pinta más rica tienen Si te ha gustado el video suscríbete y dedito arriba, nos vemos en la próxima receta